¡Rojo! Y no puedo vivir si tú no estabas aquí ¿Sabes, amor? Me da nada de ir a buscar de dónde crees Y recorrer el mundo buscando tu amor Estoy desesperando yo por tu querer ¿Sabes, amor? Todo mi sentimiento eres tú No puedo dejar que me amar Ni podría olvidarme de ti ¿Sabes, amor? Me hace falta en quisiera que tú Un día te acuerdas de mí Volvieras a darte tu amor Muchas gracias Cantaros el estilo vivido con nosotros Vamos, arriba, pasión Para la familia en casa Para Elmita, para Oli Y Agustina, ahí va Para toda la familia, ¿esto? ¡Vamos! Y arriba Como quisiera ser el Dios del Amor Como quisiera ser el Dios del Amor Sé que por ser pobre mi botella es precio, no tengo dinero que lo compras todo Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta, como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere, ay, 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 cariño, como me hace falta Y nadie rompa, nadie rompa, nadie rompa, sufrirás un día, como yo he sufrido No te dejes engañar, corazón El oro se acaba, el alma no muere, ay, 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 cariño, como me hace falta Y nadie rompa, nadie rompa, nadie rompa, sufrirás un día, como yo he sufrido Juanito, este es tu granizo rojo